Alebriques de Oaxaca dio la sorpresa en la Copa Corona MX y derrotó este miércoles en calidad de visitante a los Bramos de Juárez en los octavos de final. El cuadro dirigido por Mario García Coballes entró al campo con el plantel completo y alineó a los ya recurrentes en cada partido. Para la primera parte, los oaxaqueños sufrieron por momentos, pero después estuvieron más cerca de la portería. Para la segunda parte, Alebriques marcaría el primero del partido a pase de Diego Martínez, que llegó a los pies de la Serpiente Fernández, quien definió con barrida. Juárez se fue encima de la portería rival y encontró el gol obra de Félix Micolta, engañó la defensa y sacó potente tiro que venció a Lucero Álvarez. Todavía al final del partido lo pudo definir Alebriques con Óscar Fernández, pero su disparo salió desviado. En la tanda de penales atinaron a los jugadores del equipo oaxaqueño, Fernando Cortés, Óscar Fernández, Diego Castellanos, Jonathan Sánchez y el portero uruguayo, quien detuvo el cuarto penal de Bravos y anotó el quinto. Alebriques se enfrentará a las chivas rayadas en los cuartos de final, que se realizarán en Guadalajara. En los siguientes días se darán a conocer los horarios. Para MBM Deportes, Jair Toledón.